En este video les vamos a explicar cómo pueden importar masivamente todos los pedidos que les ingresan por WhatsApp, redes sociales, Shopify o cualquier otra herramienta a Véndelo a través de un archivo Excel o un archivo CSV. Es importante aclarar que esta funcionalidad por ahora solo permite cargar pedidos que sean con recaudo o contraentrega. No funciona para pedidos con pagos electrónicos. Bueno, lo primero que deben de hacer es ingresar a la sección pedidos, luego en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha le damos clic a la opción importar pedidos y acá podemos ver un resumen de la última importación realizada que nos indica cuantos pedidos se importaron, cual fue la fecha y hora de esa importación y cual fue el último número de pedido que se importó. En la parte superior nos encontramos dos plantillas de muestra con los ejemplos de los formatos requeridos. La primera es la de productos existentes que hace referencia a aquellos artículos que están codificados en la plataforma y que aparecen en la sección de productos del admin, ya sea porque es un producto propio o porque es un producto que nos comparte un proveedor. En cambio, productos virtuales es una plantilla que permite cargar pedidos sin necesidad de que los productos ingresados en el archivo estén creados como tal en la plataforma. En este caso vamos a mostrar el ejemplo con productos existentes y simplemente seleccionamos la opción productos existentes y al seleccionar el archivo nos descarga la plantilla de muestra. Acá nos abrió el archivo en Excel y lo primero que vamos a hacer es a revisar cuáles son los campos que nos pide el sistema para poder cargar los pedidos. El primer campo que nos encontramos es el número de pedido. Acá lo que debemos de hacer es ingresar un número que identifique cada uno de los pedidos que cargamos por este medio. Es importante tener en cuenta que ese número de pedido nunca se puede repetir. Es decir, que si yo cargue aquí el 1, el siguiente pedido tiene que ser el 2 o puede ser cualquier otro número que yo no haya cargado anteriormente. Y esto no solamente aplica para el mismo archivo, sino que si yo previamente en un archivo pasado ya había cargado el número 1, si el sistema detecta que estoy volviendo a cargar el número 1, pues me va a arrojar error y no me va a permitir procesar ese pedido. El objetivo con eso es prevenir que se dupliquen pedidos por error. Por otro lado, para aquellos que trabajan con CMS como Shopify, WooCommerce o cualquier otro, les recomendamos ingresar acá el mismo número de pedido que les asignan en esa plataforma para que luego se les facilite buscar una orden en ambos sistemas. El siguiente campo que nos encontramos es ID variación producto. Este es el ID con el que se identifica cada producto en la plataforma. Para ubicar el ID de un producto, simplemente ingresamos a la sección productos, buscamos el producto que queremos vender, copiamos el ID y lo pegamos. Luego sigue el campo cantidad. Este hace referencia a la cantidad de unidades de ese producto que estamos vendiendo. Es decir, en este caso nos pidieron una unidad de esos zapatos. Si nos pidieron dos, pues entonces ingresamos dos unidades o la cantidad de unidades que nos soliciten. Luego sigue el campo correo comprador, en el cual se ingresa el correo electrónico del comprador, el cual próximamente trataremos de volver opcional, ya que sabemos que algunos de ustedes no le solicitan este dato a sus clientes. Luego sigue el campo tipo identificación comprador, que es cédula, pasaporte, etc. Por lo general todos son cédulas. Acá ingresamos el número de cédula del comprador, luego nombres, apellidos, teléfono del comprador. Acá es importante tener en cuenta que debe ser un número celular colombiano de 10 dígitos, por lo tanto no debe contener ningún indicativo o cualquier otro dato complementario. Luego seguimos con el campo dirección de entrega. Este campo es abierto, así como en el del checkout de compra, y además de la nomenclatura podemos incluir también datos como barrio, unidad, edificio, puntos de referencia o cualquier otra indicación que nos sirva para que se realice efectiva la entrega. Luego ciudad de entrega, en este caso tenemos dos formas para ingresar el destino. Una es ubicando el código DANE de la ciudad de entrega que se encuentra en la tercera pestaña del archivo. Y la segunda y más práctica de todas es simplemente en el campo ciudad de entrega ingresar el destino. El departamento es opcional, no hay que ingresarlo. Y luego realizamos una homologación más adelante que luego se las explicamos en el video. Ahora que tenemos claro cómo funciona cada uno de los campos que debemos de ingresar, vamos a hacer un ejemplo y vamos a cargar una base de datos de tres pedidos que tenemos acá para que hagamos de ejemplo. Validamos que todos los datos estén bien, cada uno de los pedidos. Y guardamos. Una vez guardamos, cerramos el documento por completo. Ingresamos nuevamente al admin de la tienda, a la sección pedidos, damos clic en importar pedidos. Iniciar una nueva importación, seleccionamos el archivo. En este caso yo lo guardé en el escritorio, diciendo este. Y lo cargamos. Vamos a iniciar importación. Y el sistema lo va a procesar. Acá nos indica que los tres pedidos que cargamos fueron importados con éxito. Por lo tanto, podemos proceder a ingresar nuevamente a la sección pedidos. Le damos refrescar. Y podemos ver que los tres pedidos se importaron exitosamente. Noten una cosa, y es que este pedido ingresó ya completo. Pero estos dos pedidos tienen un componente que requiere que se completen algunos datos. Entonces, ¿qué pasa? Nos están solicitando ingresar estos campos que están en rojo. Entonces nos dice, se debe homologar la ciudad cartagena ingresando en la importación del pedido. Entonces, acá nosotros habíamos ingresado cartagena. Entonces lo que hacemos es que buscamos el departamento, Bolívar, ciudad, Cartagena. Y ya el sistema lo que va a hacer es que va a homologar, cuando yo ingrese cartagena, va a homologarlo como Cartagena-Bolívar. Simplemente le voy a guardar cambios. Y este pedido ya quedó con todos los datos completados. Por otro lado, ustedes se preguntarán, ¿por qué estos dos primeros pedidos nos pidió que completáramos los datos? Y este tercer pedido, ingreso derecho, indicando que va con el destino Bogotá. Lo que pasa es que, previamente, en otro archivo que yo ya había cargado anteriormente, yo ya había homologado la ciudad Bogotá. Por lo tanto, identifica que es el mismo destino y le permite que continúe derecho sin necesidad de completar datos. Esta homologación de ciudades la podemos ver en la tercera opción de la sección pedidos, donde nos muestra todas las ciudades y municipios que ya tenemos homologados. Por ejemplo, Cartagena, que la acabamos de agregar, ya sabemos que está homologada. Entonces, cada que nosotros volvamos a cargar Cartagena en un nuevo archivo, el sistema, tal cual como está escrito, va a interpretar que hace referencia a Cartagena-Bolívar y le va a permitir ingresar sin necesidad de completar los datos para ese pedido. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos saber y así de fácil funciona la importación de pedidos masivamente a través de hojas de Excel. En un próximo video les explicaremos cómo pueden hacer para importar masivamente productos virtuales.